Muy buenas gente, bienvenidos a Harry Potter Quidditch Champions Hoy, 3 de septiembre, sale el juego por excelencia de Harry Potter Quidditch Básicamente es el juego que faltaba, o el minijuego que faltaba dentro de Hogwarts Legacy Que han decidido hacer un juego nuevo con más cosas, ¿vale? Con mucha personalización y de hecho son los dos skins o varios skins que os quiero hablar hoy Una es la de los drops de Twitch, obviamente yo no estoy emitiendo en Twitch y no me han dado drop Igual que no me han trasladado el juego, mis amigos de Warner Pero bueno, viendo a X personas que mañana veréis, pues tendréis el drop este de la camiseta lila y blanca La escoba con detalles lilas o morados y el gorrito morado Así que aprovechar, porque este juego va a tener mucha personalización del jugador Porque aparte de jugar con personajes de Harry Potter o del universo mágico de Harry Potter También podremos personalizar nuestros propios avatares o nuestros propios jugadores ¿Cuál es otra de las skins? Pues una por cada casa, la verdad que lo estáis viendo en pantalla Y cómo podemos conseguir esto ya para nuestro juego, para cuando lo tengamos Pues muy fácil, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo Pero es haciendo este registro, ¿vale? Yo lo voy a traducir, vale, para tenerlo en español Desbloquear recompensas exclusivas al vincular tu cuenta, ¿vale? Inicia sesión, únete al club de fans de Harry Potter Esto ya lo vivimos con el Hogwarts Legacy para conseguir algunos cosméticos Y lo han vuelto a hacer con este juego, ¿vale? Que es en wizardingwall.com barra España, en mi caso Acceso y nos hará vincular nuestra contraseña, ¿vale? Bueno, nuestra cuenta Voy a rellenar los datos para que lo veáis ¿Vale? Probablemente en el vídeo pues no vais a ver nada Porque probablemente lo he censurado Pero bueno, entramos Si os acordáis de vuestra contraseña Entramos, no guardamos nunca Y aquí tendremos que hacer la vinculación ¿Vale? Directamente le damos aquí abajo a Let's Go Vamos a volver a traducirlo para que lo veáis Traducir al español Vale, desbloqueado Acceso, ordenar y cuenta en enlace Aquí ponemos Dacalo, ya estás listo Has vinculado tu cuenta con Quidditchampions Y encontrarás tus recompensas en el juego Obviamente cuando tenga el juego Porque ahora mismo no lo tengo Desbloquea el elemento exclusivo Por trade maker con el código Champions Procedemos a desbloquearlo Champions, desbloqueamos Y bueno, pues nos dan una camiseta de Quidditchampions También para nuestro avatar Aquí dentro de la web de Wizarding World Que es básicamente donde reúnen Todo el contenido de Harry Potter En general Tanto juegos, videojuegos Un poquito Todo Y bueno, esta es la manera fácil Y sencilla de poder conseguir Pues estos Estos cosméticos Dentro del juego, ¿vale? Aquí ya tenemos la cuenta vinculada Y eso nos viene en las cuatro camisetas Una por cada color Esto me parece que son Logos de... A ver si lo puedo traducir en un momentito Atuendos exclusivos Y una insignia Y un emblema específico De cada casa Desbloquea elementos únicos Para el portrait maker Que bueno, que es la imagen esta De la web Y ya está Pero bueno, lo importante es Conseguir las cuatro camisetas Y los cuatro insignias Y los cuatro logos Un video muy sencillito Apoyarlo mucho E intentaré traer más contenido Del Quidditchampions Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!